Te tengo un reto Es un... Ay no ¿De qué? A ver ¿Eres... Eres hombre o eres niña? Así como me rende noble de tierno Soy malo Muy malo caramba Soy hombre y payaso Pues aquí somos hombres y payasos Mi estimadísimo poeta Aquí se cumple, aquí se cumple Chicos, solo con la entrada al link Me gané muchos diamantes y el pase élite Así que si tú quieres tu pase élite y tus diamantes Ve al link que está en la descripción Bienvenidos mis poetas a un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo una dinámica muy padre chicos Ustedes comenten y llamen a cual youtuber quieren que le haga unos retos super picantes Bueno, 60.000 likes para la segunda parte No se te olvide dejar tu like, suscribirte y activar las campanitas Bueno, los quiero mucho y comencemos con el video Vamos a ver ¡Vaneras! ¡Ojito! ¿A qué se debe? ¿A qué se debe este honor? ¡Ojito! ¡Te tengo un reto! ¿Tienes un...? ¡Ay no! ¿De qué? A ver ¡Eres solo es para los hombres! Ok 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 ¿Eres hombre o eres niña? Soy hombre y payaso Ah bueno ¿Qué te vas a hacer? A ver La vuelta está en dos de escuadras de clasificatoria Ajá Si yo me hago más kills Te rasuras el bigote Y tú ponés otro ¿Qué traes contra mi bigote? ¿Qué traes contra mi bigote? ¿Y si tú ganas, qué quieres que haga? A ver, si yo hago más kills Cantas tu rap En vivo Esto se va a poner feo Un poquito nomás Sí, no, no Pero subes un ticto o algo así Cantando tu rap En vivo ¿O no? Vale ¿En serio? ¿Qué da? En serio Si yo gano Te rasuras el bigote Ok Va Está bien Está bueno Al que haga más kills Va Y va a jugar como nunca Ahorita vas a ver Ahorita Te va a robar todos los kills Te los va a robar Uy Uy, sí Te va a robar Vas a ver Te va a robar todos Todos los kills Ahorita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Te va a robar todos Todos los kills Poeta No creo Sí, ahorita Vas a ver Motes ¿Eh? Guerra de mote Mira, ven Ven, ven, ven A ver Hay un bug Salte afuera De la zona ¿Eh? Hay un bug Salte afuera De la zona Ah, pues ¿Cuál es el bug? Pues me va a morir No Sí Sí Me iban a dar como dos paredes No te creo No, no, no No soy tan nude Ya le caí Ya me tumbé uno No, no es cierto No puede ser Ya me tumbaron a mí Que ahorita la gano Pero es de kills No de tumbados Muy tumbados Nah Lo remato No pasa nada Oiga No pasa nada Oiga Entiendan Mira Está bien, hombre Te doy este chance En la primera ronda Para que se ponga bueno Ay, niña Me lo hubieras dejado ¿Qué bueno? No sé Sí, pero 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 Ok, no A ver Ya, la primera ronda Te la regalé No creo Pero dos de tres, ¿no? O sea, que esta sea la de Kalis Y luego ya la buena Vale ¿En serio? No Bueno, ahorita vas a ver Entonces Vale No No te va a dejar hacer nada Voy a ayudar Voy a ayudar al otro equipo Ayúdalo Ayúdame a matarlo ¿Va? No, ahorita lo va Te los voy a robar Te los voy a robar Ya me tomé uno No puede ser, hombre No No Ríoame a mí, compañero Y se andan burlando Que hicieron No lo puedo creer Es que eres mi hijo ¿Eh? Es que eres mi hijo Mira, lo bueno Lo bueno es que les dimos Una ronda Para que esto se ponga mejor Para que se ponga más reñido Va Sí A ver, poeta ¿Dónde está la raza de Insano, pues? Aquí está Ok A ver si es cierto Vamos a ver Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Ya ahorita A ver Ya Te estaba dando chance La verdad Ya llevo dos kills No pasa nada Sí, pero 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 En daño estamos igual Sí, sí, sí Igualito estamos Sí Ya me tomé uno No pasa nada Oiga Lo remasamos Listo No puede ser Ya llevo tres No, pero robadotes Uy, robadotes ¿Qué? No, es que te estoy dando chance Poeta Te gasté yo Te estoy dando chance La neta ¿Quieres pared? Eh, a ver, sí Con palas Un más Ouch Así vamos a jugar Ok Ok, ok, ok Bueno ¿Qué? Eso me dolió Me dolió Uy No puede ser Ah, ah Revir Qué tramoso Y Mira Neta No me vas a revivir Las déjalo Mato ¿Qué? No lo puedo creer Que no me reviviste Ok No Lo bueno es que Esta era la de Calis ¿No? Esta no valía No, sí valía No, era Eh, sumando En dos partidas ¿Quién hiciera más kills? Obvio Bueno Esta es la primera Y llevas Este Llevo cuatro yo Y llevas cero tú A ver si en la siguiente Me puedes empatar Yo cuatro Llevo cuatro Cero No, esta no valía Esta era la de Calis Esta era la de Calis No, esta sí valía No, no, no Así está muy chafa Así está muy chafa A ver, es un bidón De la zona Pero La siguiente La siguiente No, esta Esta era la de Calis Bueno, ahorita Ya Ya me voy a poner A jugar bien Y ¿Quieres que te va a revivir? Sí No lo sé Calis Me andan Haciendo A misiones De corazón Qué buen servicio Vamos a verte jugar Primero kill No No, no No, que se muera No, que no la revivan No, que no la revivan No lo puedo creer La van a revivir No lo puedo creer Mátala, güey Atrás Güey ¿Por qué no la mató? Mi kill No lo puedo creer No, mi kill ¿No me lo dieron? Sí No ¿No me dieron mi kill? No De rasuras Doble o nada Doble o nada Dale, doble Doble o nada Doble o nada Vale Doble, doble Llevo cuatro yo Llevas cuatro kills ¿No me contaron el mío? Y Qué robo, eh Llevas cero Qué robadota Pon listo Voy ¡Suscríbete!